El otro texto que se llama Crisis de Occidente y Crisis de América Latina es de Gustavo Beriagut. Y acá lo interesante es que el autor va a buscar la idea de crisis, va a tratar de separarla del ámbito geográfico. Va a decir, bueno, che, la crisis hay que prescindirla del elemento geográfico. No se puede ubicar únicamente, no se puede responsabilizar al Uruguay. Lo interesante del autor es que está diciendo, se equivocan aquellos políticos, aquellos intelectuales que tienen miradas chauvinistas, que dicen que la única manera de superar la crisis va a ser a través de reforzar la cultura nacional. No hay que tener una mirada excluyente, porque lo nacional lo que genera es una cultura, no conducen a nada. Tenemos que superar esas antinomias. Y la crisis, una cultura entra en crisis para el autor por la falta de actualidad de principios, por la falta de actualidad de principios doctrinarios. Con esto lo que está proponiendo el autor es que los viejos moldes para pensar soluciones nacionales no pueden ser los mismos moldes que se utilicen para pensar la crisis actual. Hay que pensar con enfoques más modernos. Está llamando a pensar al Uruguay por fuera de las dicotomías, me parece, de blancos y colorados. Pero nuevamente hay un llamado hacia los sectores medios. Hay un llamado nuevamente a que la crisis se reordena desde la cultura. Y es la universidad y los sectores medios del Uruguay los que pueden reordenar culturalmente la crisis sin concepciones anti-intelectuales, ahí está golpeando efectivamente a la figura de Nardone, según mi punto de vista, y a la liga rural. Y hay que construir una cultura sin apegarse tanto a cuestiones de un nacionalismo excluyente. Esta es la mirada de este autor. Si tenemos tiempo, Roberto, me gustaría trabajar brevemente con uno de los mejores autores uruguayos de este momento, y que profundiza su magnitud durante la década del 60 y 70, que es Vivian Trías. Si vos me das un tiempo, hacemos aunque sea una introducción a este Vivian Trías. Me pareció bárbaro, dale adelante nomás. Bien. Para nuestro programa de hoy, yo tenía seleccionado dos textos de Vivian Trías, que salen también en Infrustración de la burguesía nacional. Lo interesante en la obra de Trías, en estos dos textos, es que está trabajando con dos variables. Una es historizar la crisis a partir del siglo XIX, no solo a partir del siglo XX. Y del otro es el enfoque y el método. Es un método marxista a través de un enfoque trotskista. Y esto es novedoso para la época. A ver, La caracterización es la siguiente. Lo que está diciendo es una crítica a la debilidad de las burguesías nacionales. En parte la crisis, digo, el fin del cuento es que, en parte, la crisis del Uruguay se debe a la debilidad de las burguesías, de la burguesía nacional. Para eso va de lo general a lo particular. Y Trías dice, bueno, en Europa las burguesías cumplen un rol, que es destruir el feudalismo, que es construir una democracia política, que es crear una economía industrial, que es la realización de una nacionalidad. Esto, en países como los nuestros, porque Trías está hablando de Uruguay, pero también está hablando de América Latina. En países como los nuestros, las tareas de las burguesías no son tan así. No tienen ese componente. Si bien hay sí, las burguesías nacionales están hechas por instrumentos del imperialismo. Están creadas por el reflejo del imperialismo. Y al imperialismo no les conviene el crecimiento pleno de nuestras burguesías. Lo importante acá es que Trías incorpora al imperialismo en su análisis, cosa que en los otros autores no aparecía. Y el imperialismo va a tener temor, va a tener miedo, a que estas burguesías se conviertan en rivales directos de ellos. Y eso significaría alterar la división internacional del trabajo. Y el otro tema es que nuestras burguesías necesitan de los imperialismos para crecer. Entonces llega un momento en que tienen que tomar la decisión, o enfrentamos al imperialismo o alcanzamos nuestro tope. O alcanzamos nuestra máxima progresividad. Y esto es un poco lo que le va a suceder al Uruguay, lo que le va a suceder a Valle, al vallismo. Y en esto lo que dice Trías dice, si las burguesías toman esa decisión de efectivamente romper con el imperialismo, se debe plantear el problema nacional. Y plantear el problema nacional, que es la ruptura con el imperialismo, también es plantear el problema de América Latina. Es imposible pensar la nacionalidad y la cuestión nacional si no se toman en cuenta el vínculo con los otros países de América Latina. Y con esto, ¿por qué esto? Porque nuestros países tienen las mismas realizar esas tareas nacionales. En Uruguay esto es más difícil de pensar, por ser una sociedad un poco más civilista de alguna manera que la sociedad argentina. Así que, bueno, yo quería introducir a Vivian Trías, introducir sus denuncias, y sobre todo esta cuestión de ver un análisis de la crisis en clave de clases. ¿Sí? En clave de clases sociales. Cuestión que no estaba del todo desarrollada en todos los autores que vimos en este momento. Por primera vez llegamos a un análisis marxista clásico. Manuel, muchísimas gracias. La verdad que fue fantástica esta aproximación a estos años 50-60 y haber empezado con Vivian Trías. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias Roberto. Estamos en contacto. Saludos por allá. Un gustazo. 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 ¡Gracias!